qué tal amigos estamos aquí una vez más en su canal living la pesca vamos a empezar a pescar es una tarde son como cuatro y media casi cinco de la tarde vamos a empezar a darle venimos aquí unos manglares por los parguitos vamos a estar bien pescando con una varita la roster spin de okuma y un carretito el solaris 2500 de okuma abastecido con línea trenzada de 20 libras y un duro carbono de 30 vamos a empezar a pescar aquí vamos a hacer unos tiritos aquí enfrente y vamos a darle esto es living a pesca 3 2 1 estos son nuestros primeros tiros aquí en los una garza se andaba comiendo mi señuelo nada más entonces es buena señal entonces si parece real es buen señuelo entonces vamos a ver aquí estos canales siempre luego hay estos canales vamos a ver ese canalito vamos a ver ese canalito porque esos canales siempre siempre me dan sorpresa esos canales vamos a ver si en este canal no es la excepción vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ah, ¿sabes aquí? Vamos a ver, aquí se ve un spot bueno, ¿eh? Traigo, 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 traigo Traigo, traigo, traigo Traemos, traemos ¿Qué les dije? El primero de la El primero de la sesión Estos spots Son muy Muy pargueros Miren amigos, el primero Está más o menos Está bueno, está chulito Obviamente Lo vamos a liberar Cuidado Miren, qué bonito parguito Vamos a tirarlo al agua Se fue tranquilo Se fue para que crezca Los tíos después entran al mar Y se convierten en En cuberonas Son nuestros primeros Nuestros primeros tiros Así logramos Prender Un parguito Vamos a tratar de ir despacio Sin hacer mucho Sin hacer mucho ruido Reparto En cuanto, un próximo ruido Tiene la luz En cuanto, un punto Es una ruta Esa es En cuanto, un ruido Evita En cuanto, un ruido esta raíz a ver si si aquí podemos atuar algo que tal amigos un parguito vamos a liberarlo parguito raicero vamos a proceder a liberarlo vámonos se fue divina pesca vamos a tirar aquí a ver estos canales son buenos para mí estos canalitos siempre me han dado buena pesca tenemos fargo tenemos fargo y está bueno está bueno el parguito miren otro más bueno venimos aquí a un a un canal la verdad tuve algunos unos ataques pero nada nada asegurado ahorita me traje una una varita ahí trolleando a ver si si agarramos algo si no este vamos a ir para arriba ahora vamos a ir para arriba a ver que onda la marea está bajando según que que los pargos se activan con la con la marea baja vamos a ver aquí llegamos a otro a otro canalito que suele haber que suele haber pargos vamos a ver si si sacamos algo vamos a ver si sacamos algo aquí vamos a agarrar estoy seguro que les dije amigos que aquí vamos a agarrar un parguito pequeño pero espargo que tal amigos miren un parguito pequeño ahí vamos a liberarlo vámonos traemos robalito amigos traemos robalito traemos robalito oh no agarré el pique pero traemos robalito miren un robalito un robalito el que persevera alcanza le necíamos le necíamos le necíamos y salió el robalito vamos a ir aquí para para poder con calma miren miren amigos un robalito vamos a vamos a soltarlo vamos a proceder a ver si prende esta cámara ok amigos un robalito vamos a proceder a liberarlo a liberarlo a hacer la liberación vámonos que crezca que crezca vámonos living la pesca bueno perdimos prendimos ese robalito la verdad que muy estoy muy contento porque la pesca no iba muy buena como ven tenía la cámara ya apagada y atacó ese robalo en verdad ya ya está escureciendo ya está la tarde bastante entrada entonces ya me iba ya ya me voy cuando pum robalo un robalito ahí bien coqueto que que pudimos obtener muy muy bonito robalo pues vamos a seguirle a ver si en lo que entra la noche podemos sacar alguna otra cosa hoy traía la la vara de bike casting ahí que aquí la traigo no 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 en mi primer vez debía haber hecho un video de mi primer vez usando bike casting la traigo hay un nudísimo traigo los que los que han pescado con eso cuando ya me han de entender me voy a a practicar en mi casa creo pegándole a botecitos no sé pero bueno es parte de no hay que estar abiertos a aprender y pues nada a seguir vámonos vamos a seguir amigos vamos a tirar en estos en estos pocitos traemos 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 no sé qué es pero traemos traemos una cacanita pesca es pesca amigos miren miren qué bonita vamos a soltar la un parguito creo que no lo grabamos salió este parguito yo pensé que estaba grabando pero no vamos a liberarlo salió no ahora no mañana ahorita no es fácil guard miren subir están está Ese siempre tiene pargo. Siempre, siempre tiene pargo ese spot. Un pargo de raíceros, miren. Un raícero, otra especie. ¡Vamos! Muy, muy bien. Bueno amigos, terminamos el video. Qué bonito sería cerrarlo con una captura. Voy a ver si aquí puedo sacar algo. ¡Nos vamos! Gracias a Dios, agarramos unos pescados. Esto fue Living La Pesca. Espérenos en los otros. Espérense en los otros videos. Que van a estar muy buenos. Vamos a tener ahí varias sorpresas. Recuerden suscribirse al canal. Darle like. Activar la campanita de notificaciones. Y ayudarnos a llegar a los 4,000. A los 4,000 y después a los 5,000 suscriptores. Ahí voy. Por favor, los que tienen lanchos, cuando vean a un kayak, bájenle la velocidad porque a nosotros nos hace un poquito de... No nos hace mucha gracia. Entonces, pues nada. Nos vamos. Nos vamos. Living La Pesca. ¡Garr! ¿Qué tal amigos? Y terminamos un video más de Living La Pesca. Fue una sesión bien larga. Al principio no querían picar, pero después se puso muy activa la pesca. Hay unos robalitos, unos freles, perdón, perdón, unos parguitos. Entonces, se armó, se armó. Espero les guste. Quédense que va a haber bastante contenido de este tour. Entonces, los videos que vienen van a estar buenísimos. No olviden activar la campanita de notificaciones para que se recuerde ahí YouTube que hay video nuevo. ¡Vámonos! Living La Pesca.